Ya tu sabes, it's your girl Michelle, esta vez junto a Nell, DJ Blaster, Soul Food, nos fuimos en un viaje, let's go. Estar en tu presencia señores como tu sueño, viviendo enamorados de un Dios que es eterno. We will lift your name, forever give you praise, Lord, cause you rain, yes, Lord, you rain, yeah. Caminando por las calles solo pienso en ti, la música en mi corazón es para ti. Sonriendo porque tú me traes loca, cuando tu espíritu santo me toca. Yo me elevo a otro nivel, con tu amor yo lo puedo vencer. Hermoso es tu brillo, bella tu luz, cierro los ojos y solo estás tú. Estar en tu presencia señores como tu sueño, viviendo enamorados de un Dios que es eterno. We will lift your name, forever give you praise, Lord, cause you rain, yes, Sovereign king on the throne, worship is yours alone, Stand in on Christ's cornerstone, until the day that you bring me home. Love greater than I've ever seen, far beyond what I could dream. Loving in dirt, you wash me clean, now I praise among the redeemed. Oh, Lord, you issue the call, the rest of my days I spend an all, To both knees I gotta fall, before Christ the Lord of all. Estar en tu presencia señores como tu sueño, Viviendo enamorados de un Dios que es eterno. We will lift your name, forever give you praise, Lord, cause you rain, yes, Lord, you rain, yeah. Ya tú sabes, it's your girl Michelle, esta vez junto a Nell, DJ Blaster, DJ Blaster, DJ Blaster, Soul Food, Nos fuimos, un día, let's go. Estar en tu presencia señores como tu sueño, Viviendo enamorados de un Dios que es eterno. We will lift your name, Forever give you praise, Lord, cause you rain, Yes, Lord, you rain, yeah. Let's go. So, you rain, yeah, Gracias.